Errores comunes que no debes cometer en Clash Royale Si eres nuevo en el juego, tal vez has cometido muchos de estos errores Por lo cual el video te puede ayudar a mejorar tu experiencia en el juego Logrando subir de copas más rápido, marchar tus cartas de manera más efectiva y rápida Y sobre todo si no puedes comprar el pase royal, este video es para ti Subir todas las cartas del juego a lo loco está bien que viste en varios videos de tus youtubers favoritos Que tienen varias cartas al máximo nivel Pero esto implica mucho dinero invertido detrás de estas cuentas Si estás comenzando lo mejor es desde cartas subir de nivel tus cartas de un mazo principal Es decir, siempre va a ser mejor tener al mayor nivel posible un mazo que ocupas generalmente Que tener todas las cartas casi al mismo nivel Pero bajo con respecto al nivel de tu torde Si cometes este error te podrás quedar atascado en mid ladder por mucho tiempo Jugar mazo sin estrategia Está bien que te guste crear y probar tus propios mazos Pero esto es perjudicial si no creas una estrategia que contenga cartas de rotación Defensa aérea y terrestre Y al menos tener un hechizo débil y otro fuerte Y además de una win condition Si creas un mazo sin estas 4 características fundamentales Puede ser sumamente tedioso jugarlo Por lo que pronto te quedarás atascado en una arena donde no podés salir Por lo que siempre deberás verificar la estrategia y sinergia en tu mazo Gastar las gemas en emotes Esto no es malo del todo mientras las gastas en pocos emotes o tus favoritos Pero usarlas cada vez que tienen 250 gemas en cualquier emote No es conveniente porque siempre nos quedaremos en quiebra de gemas No pudiendo costear entradas de desafíos que tal vez nos darán mejor rendimiento Casi siempre es aconsejar usar las gemas en grandes desafíos por el coste del beneficio Pero si todavía no le sabes mucho al juego Esto podría ser tu peor error Porque a menos que llegues hasta la mitad del desafío Estarás perdiendo una buena cantidad de gemas por un premio insignificante Por lo que es mejor jugar desafíos de 10 gemas hasta que controles que siempre tendrías a las 12 victorias Para garantizar el máximo rendimiento de tus gemas en un gran desafío Y dime, ¿Qué otro error conoces? Déjalo en los comentarios Además comenta si quieres una segunda parte Recuerda que hago directos diarios en mi canal de Twitch Donde tendremos un contacto más cercano Si te ha gustado, regálame un buen like Y activa la campanita para no perderte mis videos Además, suscríbete Esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido Bye